APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana Federación Ginebrina de Cooperación En el país que ayer se encuentra bajo el mismo sol ¿Qué de los amigos? Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí ¿Diezas a trabajar con el gobierno de España? ¿Diezas a trabajar con el tema de la temporada? ¿Diezas que el equipo se preguntó cómo se trata? ¿Diezas a trabajar con Ecuador, y volver a trabajar con el tema? ¿Diezas a trabajar con el tema de la temporada? ¿Diezas a trabajar con el tema? Este río tiene una importancia ancestral y espiritual, porque en ello vive el espíritu femenino desde la cosmovisión del pueblo lenca. Y siempre se nos ha enseñado de que son las niñas las que custodian los ríos. No es un crimen defender nuestros propios derechos como pueblos indígenas. En América Latina, en distintos procesos, Guatemala, Honduras, Colombia, la entrada de las empresas transnacionales, ya estamos hablando de capitales europeos o capitales norteamericanos, en esta última década es avasalladora. Y estamos hablando de entrada de transnacionales, principalmente en territorios indígenas, que son los territorios más ricos en biodiversidad hoy en día. Evidentemente, el sistema transnacional no ve la biodiversidad como un bien común para toda la humanidad, sino que lo ve, evidentemente, como una posibilidad de riqueza para aumentar sus cuentas de resultados. En todo este sistema de criminalización, uno de los sectores también golpeados muy duramente por la criminalización son los comunicadores y las comunicadoras indígenas que viven en sus comunidades, que no son profesionales que viven en las capitales, sino que ejercen como comunicadores y comunicadoras desde la realidad de sus comunidades, conociendo perfectamente estas problemáticas y extendiendo la denuncia sobre estas violaciones de los derechos humanos. De esta manera vemos cómo están siendo amenazadas los defensores y defensoras de comunidades, líderes indígenas, afrodescendientes, que por desempeñar esta labor están siendo amenazadas y esto hace difícil o dura la tarea que hacen nuestras comunidades, de mantener el territorio en armonía. Los medios de comunicación comunitarios no únicamente contamos las malas experiencias, las malas vivencias o lo que vivió un pueblo, sino que también, en este caso a través de los materiales audiovisuales, contamos la vida tan única de todo un pueblo, su cultura, sus creencias, sus tradiciones, la convivencia que tiene con la naturaleza. Eso no lo hacen los medios de comunicación comerciales, o si lo hacen, lo hacen con ciertos intereses, que pierde el sentido de hacer comunicación. ¿De qué manera cultivan sus productos? Cultivamos pedacés con abono químico. ¿Ha escuchado usted hablar de la ley Monsanto? Estas semillas ya son creadas de una forma diferente, ya son alteradas. La lógica de un medio de comunicación existe cuando es construido por la propia sociedad, cuando es apoderado por la sociedad y cuando son ellos quienes construyen una rejilla o una parrilla de programación, cuando deciden de qué van a hablar y debaten sobre ello. Ahí empezamos a construir verdadera comunicación. Por tanto, la diferencia que existe a nivel comunicativo en un país es que tenemos unos medios de masa que transmiten una realidad con unos intereses de una lógica netamente capitalista, cada uno que le ponga el apellido que crea conveniente, y otros que transmiten la realidad del común día a día. Esto es una confrontación. Ellos nos van a hablar desde el punto de vista de lo que se vive acá en el territorio. Nos empezamos a olvidar de la afquen que nos daba el alimento de abundancia y que cuando nosotros íbamos a rebuscar, el mar se abría, se iba adentro para poder hacer recolección de los mariscos, de los peces. Desde mi experiencia en los 90 hasta el día de hoy yo diría que hay una diversidad de formatos y de géneros en los cuales los mapuches estamos explorando para dar cuenta de nuestras realidades. Ya, yo diría, con una extensa experiencia de más de 20 años de trabajo, que es un trabajo muy comunitario, muy participativo y sobre todo autogestionado. Hemos venido a plantear que las demandas ya son demandas territoriales. Pese a todas esas diferencias y estar en una región donde el financiamiento siempre está condicionado, que forma parte también de un mecanismo de manipulación, yo diría que los medios han sobrevivido. Ahora deberíamos decir sí que sentimos desde el proyecto actual que estamos siendo parte y que estamos impulsando en la región y sentimos que si bien hay muchas experiencias, hay mucho compromiso y hay una nueva generación que está encabezando muchos de estos trabajos, también falta una mayor articulación y el Fisgo al Mapo apunta un poco a hacer eso, porque apunta a generar espacios de conversación, de diálogo, de intercambio, de formación, que no solamente quede a nivel interno, sino que también poder tener la posibilidad de hacer ese intercambio, esa experiencia con iniciativas de otros países de Latinoamérica y del continente. Somos un festival que tenemos una apuesta, visibilizar la temática de los pueblos indígenas, pero también apostamos a que es muy importante que las películas de esta calidad puedan llegar a otros sectores y no siempre solamente estén en los centros. Desde la iniciativa que hace la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, hemos coincidido varias veces con compañeros y compañeras que hacen cine, de Nueva Zelanda, Australia, de Escandinavia y otras experiencias indígenas del Círculo Polar Ártico. Entonces un poco eso ha sido como la primera ganancia que hay, reconocerse de que hay un indigenismo, hay una etnicidad más allá de lo que racialmente se ve. Y de hecho, muchos de estos espacios, no solamente el de cinematografía, sino también los espacios de creación de políticas públicas para el acceso de comunicación y para pueblos indígenas también nos vemos ahí. Espacios como la ONU o la OEA, también para empezar a ganar espacios con respecto a marcos legales, si se quiere, o jurisprudencias a favor de la comunicación indígena. Una de las lecturas que se tiene sobre el cine indígena que viene de Latinoamérica siempre ha sido ese carácter reivindicativo de denuncia, y mientras las condiciones sociales o realidad indígena esté expuesta a la injusticia, siempre se va a privilegiar el tema documental y la denuncia. Sin embargo, nosotros también celebramos la vida. O sea, esa posibilidad también de empezar a contar historias donde la gente pueda sentirse tomada en cuenta, dignificada, eso hace que como sociedad indígena también nosotros tengamos otra lectura de vida. Y evidentemente reconocemos que no tenemos la suficiente capacidad para poder llegar a competir con un sistema capitalista donde manejan de todo, con el nivel de recurso tan elevado que nosotros no contamos. Por lo tanto, no pretendemos competir con ninguno de estos formatos que ya existen, sino más bien nosotros ofrecerla. Y en varios casos podemos mencionar que hay canales de televisión cultural que ya están absorbiendo de a poco a poco, de grano en grano, de producción en producción, todos estos contenidos que nosotros los realizamos con mucho esfuerzo para ponerlo a un público mucho más amplio. Y yo siento que debemos, que necesitamos tener más medios de comunicación, tener acceso a más medios de comunicación. Por ejemplo, una apuesta de ver una televisora y que estos medios de comunicación estén en las ciudades. Es nuestra forma de poder decirle a la sociedad, demostrar esa convivencia, que sea ese vínculo, así como nos comunicamos a través de los sueños con el pasado o con el futuro, y los sueños nos dicen a nosotros cómo comprender el significado de las cosas. Creo que también así debe ser nuestra comunicación. No queremos un medio de comunicación solo para los comunicadores indígenas o solamente para la sociedad indígena. No, queremos una apuesta de una mirada, una comunicación más global, integradora, sentida desde la percepción indígena. Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererme? En contra del viento, de los bosques, de los sueños, de los ríos, del amor, la guerra. Ya no hay equilibrio, no hay respeto por la vida, por la casa, que todos deben cuidar. Que hay en tu corazón, no hay amor, solo en tu destino. Encuentro como unimento no hay que decir, porque sigan todas las personas que son niños y la gente no tienen que dirigir a la comunidad. ¿Y cómo se ha dicho que en la comunidad era un documentario? Sí, porque hay la gente que hizo ellos la gente que hizo ellos. ¿Y cómo se hizo que la comunidad era un documentario? El Pilche es una comunidad referente turístico en la provincia de Sucumbíos, ya que este es el único proyecto de turismo realmente comunitario dentro de territorio de la nacionalidad quichua. El turismo comunitario a nosotros no nos afecta en nada, y hemos pensado que nosotros como mujeres, trabajar, o sea, independizarnos de los hombres, porque también trabajan los hombres, las mujeres, para el desarrollo de la familia y de la comunidad. Por eso hemos hecho este emprendimiento y estamos trabajando de esa manera. Nosotros como quichuas, nosotros, por ejemplo, estamos manejando, o sea, conservando nuestra cultura. Los valores que nuestros ancestros que nos han dejado, por ejemplo, el hablar quichua, el tomar la chicha, el tomar la guayusa, el ayahuasca, todos esos valores nosotros todavía los conservamos y nosotros nos sentimos orgullosos de tener esa riqueza que tenemos aquí en la Amazonía. Porque eso es nuestro rito, nuestra creencia, tenemos que mantenerlo, porque con eso nosotros vivimos. Con apoyo de ONGs, las mujeres, a través de su organización, Mandi Guasi, y los hombres, a través de su organización, Mandi Forest, todos quichua de la comunidad El Pilche, ubicada en las riberas del río Napo, provincia de Sucumbíos, lograron capacitarse e implementar un proyecto sostenible para generar economía a nivel de las familias que habitan en el sector. Aquí nosotros esto trabajamos durante un año para tener esto lo que tenemos acá, construcción. La logística ha sido bastante duro para nosotros. Ha sido un poco fuerte llegar a las familias, socializar, para que comprendan que el turismo no es fácil. En un comienzo es bien difícil, empezamos de cero. Claro que tuvimos ciertos tropiezos, pero el avance se ha visto con un fuerte empeño de todos los compañeros aquí en la comunidad. Entonces, lo que los demás se han ido uniendo, y ahorita tenemos el 90% de las personas de acá de la comunidad, están poco a poco, la gente ya se da cuenta que no impactamos mucho a la naturaleza con el turismo. El manejo de la basura se le lleva todo para la parte de Providencia, para que no quede contaminado el lugar, porque es nuestro y no queremos tener basuras ni mucha contaminación acá en este lugar. Este proyecto cuenta con cabañas, senderismo, gastronomía tradicional, artesanías, danza, e identidad propia. No representa un impacto grave al territorio, sino más bien una forma de trabajo sostenible que promueve la unidad y la minga permanente para el cuidado de las instalaciones. Y también creo ciegamente como autoridad que las nuevas políticas que deben prender los municipios deben ser cambiar nuestra política de trabajo y apoyar 100% a estos emprendimientos locales, comunitarios, porque es una forma de que ellos salgan adelante, por la situación geográfica se encuentran bastante lejos y es difícil acceder con obras o beneficios en este caso, y para ellos ya han visto esto como un emprendimiento y un desarrollo que los va a sacar adelante. Entonces realmente es importante que ellos sigan trabajando en estos emprendimientos y también la municipalidad seguir apoyando este tipo de actividades que lo que hace es engrandecer las comunidades y de esta forma ellos puedan tener un sustento para sus hogares. Este es un emprendimiento que se diferencia de turismos donde una persona es dueña del proyecto, donde la gente de la comunidad son empleados y la oferta turística es un beneficio privado. En el turismo comunitario de El Pilche, todas y todos los habitantes de la comunidad son dueños y el beneficio se distribuye de forma equitativa, así como las responsabilidades. Por eso El Pilche es un turismo realmente comunitario, que merece el apoyo de todos y todas. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. En el turismo comunitario de El Pilche, en el turismo comunitario de El Pilche, y luego los habitantes de Estados Unidos pideansi y en la distancia alcantarada. Pinch Jáchibas en el turismo comunitario de El Pilche, un turismo comunitario de El Pilche, y un turismo comunitario de El Pilche, en los trozos comunitarios aquellos que han demostrado al ligger de espacio para suerte pul postpones que han llegado a las vidas. Cuando los niños se están en la caja, no están en la caja. Cuando los niños se ven de la caja, no se ven de la caja. Pero no se ven de la caja, Te lo ven de la caja. Cuando las cojas no se ven de la caja. Pero cuando me abieras, no se ven de la caja. Nada pero son de la caja. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla. Me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puedes regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya, ya llegué. Ya voy para allá. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted no siquiera es bachiller. Solamente tiene segundo curso. ¿Tienes el ejercicio 19? Sí. Aquí tenemos un bachiller. ¿Qué pasa si necesitamos? Tenemos que hacer un bachiller. ¿Qué pasa si necesitamos? Sí, es un bachiller. Tenemos que hacer un bachiller. Nosotros somos como un bachiller. ¿Qué pasa si necesitamos? No, no. Vida mascaica, na kulkiyachu kaa Vida mascaica, chupa mochuita yuyaspa Yanka imi kaa, chaiminyu kaa chikau saikaa Pagi Kutin kaitayata Chasha mitiam Sinvergüenza, lo has hecho lo que te ha ordenado Violiste, pa la proxima te va peor Yuyapai Maka na huikunaka, manan yukancik pisamuncu Yachahuitami yachahuri Continuamos presentando Bajo un mismo son Reksi cishpa katipanci a stała sumak biza cikunata kai apa u kumanda Sinapa cia niya biza cikunatci imasinami dokumentalni kai pizankas pisamunahuskianci a sta oangarin kai zanko kikunapisata vinya cishpa samunahuskianci Kikunaka imasinak ciai pachapi pacha imasinak ciai pachapi pacha imasinak rura rizkakunatapa Shuk shuk jaktakunapi kikinunapa wasti okupi sumakza rikuspa katinahusk Kai yu yaikunaka kai zanko kikunata kabi niya jiskanci Kai yu yaikunaka kai zanko ikunaka zankaspa karkantci kai pauka rai mi rai mikunata yali cishpa Sinamikan kai rai mikunapika puzak chunga waranga yali rikuk masikuname katispa kana jorka Sinamikan kumbidarishka sa kipangici kai apak tebe ukuta rikuspa katispa kipangici masikuna Kunang gaya linci kabral piko niskata rikungapak kai pika imasinak nyu kanci kiti kunabi sinasetamarka uku kunapa pusa kunata Imaxinata sumakza akzashpa kandakunamanda rikuspa kakripanci Rikusyan chik Que bonito volante, el papel bien colorido y muy fino, creo que por el voy a votar Vene vele esta candidata, que hermosa, bien elegante, creo que por ella voy a votar Oigan chicas, un candidato esta regalando camisetas, yo cogí, creo que me va a tocar votar por el Además, este candidato, parece que me conociera, porque todas las propagandas que el pone, me gustan Y el de ustedes? A mi me guste el de ustedes Ah Esta candidata esta super linda Como son los políticos que ustedes conocen? Hay diferentes tipos de políticos, hay unos tal vez que sean honestos, otros que no sean honestos Bueno, dicen ser personas humildes, pero no lo son No están preparados todavía Tiene que ser transparente, y con una idiosincrasia hacia el pueblo más que todo ¿Qué significa para usted ser político o candidato? Eso, hacer dinero para ellos Uno que quiere fluctuar el puesto de otro Que ya le aceptó el CNE Debería asumirlo solamente las personas que están preparadas Están al frente de la representación de la gente La persona que está dispuesta a luchar y a trabajar por nuestras necesidades Tiene que comprometerse, entregarse y respetarse al pueblo César, César, César ¿Qué pasa? Dime Ya sé por quién voy a votar Ya, pero conoces y confías en esos candidatos Tienes bastón Con los comentarios que dice la gente Mejor voy a pensar un poco más Para no decepcionarme ¿Qué cosas a usted le harían confiar en esa persona? Su sencillez, su honradez Primero viendo cuál es su pasado, saber quién fue Es decir, esa persona sí trabajó, entonces por ellos sí vamos a votar Todos pretenden ser buenos, pero en realidad cuando adentro ya cambia Muy difícil ahora ya confiar en un político porque ya nos han defraudado tanto ¿Usted considera que un político debe ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen ciudadano? Un político debe ser más que eso Una persona tiene que ser un ejemplo para seguir, tanto en valores, tanto profesionalmente La primera característica que deberíamos buscar en un buen líder político es que sea un hombre honorable ¿Hacer un buen político se necesita ser un buen hijo? Sí, porque tienes que tener valores y principios para poder gobernar un lugar ¿Cómo que valores y principios? Responsabilidad, respeto, humanidad ¿Y también necesitas ser un buen padre? Claro, también Porque tienes que dar los mejores valores a tus hijos y así poder formar una buena generación Ese candidato debería de ser un buen esposo También, claro, por la misma razón de que tiene que ser un buen líder de hogar ¿Y si es que ese candidato, que ese esposo, es mujeriego? No, no sería un buen gobernante Si no puede desenvolverse en su hogar, ¿cómo quiere desenvolverse en este ambiente? Y si sabe cuidar a su familia, pues va a poder cuidar a todo Tavalo como parte de su familia ¿Y también tiene que ser un buen hijo ese candidato? Por supuesto Porque en tanto, yo como hija, pues tengo que velar por el bienestar de mi familia o de mis padres Y en tanto, ya siendo un buen político, puedo velar por el bienestar de los demás Tiene también que ser un buen ciudadano Obviamente, respetar todos sus derechos, obligaciones también Y no debe ser corrupto, no debe ser una persona egocéntrica para poder llevar bien su candidatura ¿Te diste cuenta, Luceli? El pueblo lo que quiere de sus candidatos es que tenga valores morales Si es esposo, pues que no sea guaynandero, que no sea mujeriego y que sea fiel a su familia, pues Y si es que es padre, que no ande dejando guaguas por donde quiera Claro, eso nos daría confianza Y si es así, hasta con gusto votaría por ellos, ¿sí o no? Pues sí, pero pregúntales a ellos ¿Sí o no que me dan la razón? ¿Quién nos puede dar ejemplos de cuando los candidatos están en tiempos de campaña? ¿Qué es lo que ofrecen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Y en quién hay que confiar? Bueno, verdad que, francamente Le ofrecen el cielo y las estrellas siempre los candidatos Dicen que van a componer la ciudad, que van a hacer varias cosas, pero nunca cumplen Uy, ofrecen de todo, nunca cumplen ¿Cómo se da cuenta usted que los candidatos a veces mienten o no mienten? ¿Por qué exageran en lo que ofrecen? Al momento de la campaña, no, no se puede darse cuenta, ¿no? Porque ahí todos ofrecen, todo es bonito, pero después cuando llegan al poder ahí es que fallan Por llegar hasta el puesto que quieren ellos, ofrecen todo y a la final nunca cumplen Luceli, creo que es complicado, ¿no? Para los políticos ser honestos, ser sinceros, ser verdaderos, con todo lo que ofrecen Es que cuando llegan al poder, el dinero les cambia Mmm, ya, bueno, por eso creo que es necesario entonces nosotros conocerles y confiar en ellos hasta para votar, pues, ¿no? Claro, y así se ganan la confianza de todos y nos pueden representar bien Es eso Salud Si, ¿no? La cultura española aprebató Talidad por lo que me gustan y nos ayudan a las personas. ¿Y si tú nos ayudan a las redes sociales? Si te interesa un poco a la gente que nos ayudan a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros que nos ayudan a las redes sociales, y a nosotros, si nos ayudan a las personas a las personas. Si te interesa, te interesa. pero de la gente es una gran unidad, y esta mucha 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 gente la ayuda del año después de seguir y con lo que es que se hace. Más de eso, nos ha ayudado a poner en su like y a poner en su temporada y con el año 2015, en el fin de la semana y el año 2016, se ha ayudado a poner en su like una temporada y se ha ayudado a un saludo. ¡Cómo vamos! Vas, vamos a meter en un mes. ¡Más de eso! ¡Gracias! ¡Gracias!